y aquí tiramos hacia el norte y más o menos nos acercamos a la frontera vamos espero que no haya tanto bicho aquí y que por favor no salten alarmas si no saltan alarmas al menos en la primera casa que estamos podemos aguantarnos un ratito hasta que no esté seguro seguro no vamos a salir de aquí la vamos a limpiar desde aquí tiramos un ratito para secarnos para descansar es que vengo con la ropa empapada y ahora que llegamos aquí paró la tormenta muy buenísimo las revistas que tenemos aquí energizante esta papita la vamos a comer ahora para mantener un poquito la temperatura agüita esto agua como estamos estamos bien así que lo que necesito yo es chequear las las cocinas más arriba tenemos un restaurante y eso ahí que vamos a tratar de llevarnos lo máximo que se pueda de trapos si llevamos un montón de trapos me viene buenísimo porque vamos a ir manteniendo la humedad a nivel 1 y ahí no peligramos cagarnos de freio no te puedo creer es increíble si esta partida me muero por mi mala suerte no va a haber otro motivo dijiste la T palabra si se la T palabra si 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 la T palabra bien le diría que después de eso empecemos a tirar empecemos a tirar y que sea lo que dios quiera boludo vamos a salir de aquí ya estamos aquí yo creo que seguir avanzando ya estoy acá en el cruce de marcha necesito quitarme cuando llegue a nivel 3 ahí si se viene un montón de gente atrás mío yo estoy cansado la gran puta me voy a tirar por aquí atrás oh no puede ser uy para se llenó ahí atrás boludo mira la cantidad que salió de ahí iba a salir yo por esa puerta uy por qué está viniendo mucha gente de ahí me está jodiendo amigo no sé de dónde salió tanta gente de la nada pero hay que tener cuidado porque estoy cansado cualquier cosa bueno agarro la la ca y empezamos a limpiar un poquito pero pegar tiros al lado de pitstops no es buena idea creo que voy a seguir avanzando nomás bien estación servicio vamos tenemos lugar para quedar ahora acá obviamente disparar no vamos a disparar porque si queremos tener este lugar un ratito para nosotros meter tiros aquí es lo peor digamos descansar metemos melee y vemos qué pasa lo que estoy viendo el tema es que están cayendo zombies de aquí no sé si se están moviendo porque sí aunque bueno pararon un poco me parece no estoy cansado oh no espérate mala idea de venir por aquí si pudiera pelear desde adentro esto es interior ay qué lastima los puedo alejar por aquí lo bueno es que la nieve me está y la niebla en sí está ayudando un poquito con el sigilo unos zombies ya perdimos los que venían desde abajo siguieron hacia el norte y ahora tengo unos que me están siguiendo vamos a manejarnos con menos zombies a ver y de la nada pum 50 zombies qué pasó chala tonfa dios va a salir más de ahí tengo frío nivel 2 ok esto es malo ok ahora estoy cansado y no puedo correr necesito necesito meterme dentro de una casa ese frío ahora no va a parar hasta que no me no entre dentro de algo y acá está llenito de zombies hasta que me parió oh dios estaba lleno ahí atrás boludo ok tengo frío 1 igualmente ahora bien recuperamos un poquito de temperatura estaba llenito ok me tengo que ir de aquí ahora si nos tenemos que ir a la mierda a este lugar por favor no toquen esos autos que esos autos pueden tener alarma descanso un toquecito aquí oh dios acá sí no voy a disparar cada vez que estemos dentro de una casa se está secando la ropa se están secando los trapos y estamos levantando temperatura o sea las casas son vida básicamente o sea los trapos se secan fuera también pero me refiero a que yo no los estoy utilizando logro que se sequen todos me están jodiendo los cadáveres aquí adentro también se ha que dormir aquí solamente si saco los cadáveres porque allá en aquella esquina a ver si me deja dormir aquí a ver si se va esto no se va ok acá me están afectando los cadáveres también o sea que aquí no es una buena idea podría ponerlos a Carlos pero a ver voy a intentar ir a la estación de servicio mmm no me está gustando la pinta de esto la verdad porque aquí yo creo que van a haber unos cuantos no puedo mantener la temperatura ah bueno ahí ahí puedo mantenerlo ok si voy corriendo mantengo y esto está llenito ok voy a tener que irnos de aquí vamos a comer algo a ver si levanto un poquito más de temperatura vamos a intentar tirar por Muldrow capaz que paramos en algún vehículo ahí en el camino eso levanta vamos que acabo de comer pues justo la humedad va ve que cosa me tomo el energizante la idea sería ir o al bar el bar sería clave oh no dos más ahí please no tengas alarma gracias necesito me voy a tomar el otro energizante ok necesitamos simplemente aguantar un toquecito aquí aquí estamos ese es el tema aguantar un toquecito aquí puta humedad amigo vamos a solos entrar a todos por aquí vamos a perder un poquito de tiempo no me haré el golpe bien ok vamos a hacer algo perfecto dios dios estamos estamos yo diría de dormirme un rato una buena siesta es que es increíble todo el tiempo que tenemos que caminar y movernos hay un viento tremendo cuando llego a un lugar y estamos tranquilos está tranquilito afuera sigue habiendo una locura igualmente de frío claro pero no es lo mismo ok bueno nos pegamos una siestita very nice vamos a seguir avanzando creo el machete está casi roto no tengo para repararlo creo ah si tengo para reparar nice me quiero alejar un poquito de las ciudades ya le estamos agarrando el punto igual correr para mantener el calor con los trapos de cocina baja la humedad así no baja tan rápido la temperatura el tema es que claro siempre hay que tener estamina porque si la gastamos no tenemos como generar calor y de esa forma podemos seguir avanzando ¿cuánto te queda para rayo en cric? y me queda un rato todavía si vamos directo no demoramos mucho el problema es que estoy parando porque necesito cosas si yo creo que voy a tener que armar la hoguera necesito descansar boludo bien por lo menos podemos descansar y si yo me quedo quieto así sin el fuego me cago de frío pues vamos a apagar esto y nos vamos a empezar a mover que se nos hace tarde ok seguir caminando está calmando un poquito el viento al menos ahora ah hay un puestito de comida que podríamos quedarnos ahí pasa que no hay nada donde dormir también el personaje lleva la hoguerita calentita en la mochila es verdad acá lo que tendremos que hacer nosotros es empezar a bajar hacia el sur cuando lleguemos al al siguiente camino y tiramos por la principal atravesamos graveseed y nos vamos directo a ravencreek uff lo que se me viene ahí atrás ok esto es rosewood me voy a tirar para aquí me parece y vamos a empezar a limpiar un poquito si tuviera silenciador podríamos ir limpiando tranqui pero claro bien vamos a tanquear un poquito aquí no sé si podemos aguantar estos zombies y estaría bueno dejar este lugar para dormir un rato para quedarnos y avanzar hacia la ciudad lo que pasa es que nunca logro eso amigo siempre termina viniendo una banda de zombies y nunca logro matarlos a todos la destreza que nivel tengo tengo nivel 2 destreza estoy super lento me parece más lento de lo normal nooo por qué se para tan rápido bien parece que esta vez si no me no me la complicaron tanta ¿yo de donde viniste? ah están viniendo de arriba estamos en un lugarcito un poco más seguro de lo normal esto pocas veces se ve la que tenemos por aquí raro que pueda entrar a este lugar bueno ya hay un evento en realidad pero es increíble la cantidad de veces que vengo a esta zona y esto tiene alarma lo bueno que aquí nos surtimos un poquito de comida que era lo que estábamos necesitando vamos a secarnos la ropa la ropa quedó todo bien quedó esto está un poquito mojado mojado esto está un cacho mojado es por aquí arriba acá está el hospital de Rosewood interesante la cantidad de zombies que debe tener también vamos a ir tranqui ahora solamente a melee para ver que tantos salen y donde se empiece a acumular una cantidad de insana ahí le metemos tiro porque no sé que tantos zombies debe haber en el bosque porque si metemos un tiro vamos a llamar una estupidez de zombies ya les agradezco uy casi le arroba el golpe como carajo y se va a pegar eso ok acá hay que administrar mira prefiero te digo que prefiero guardar la estamina para generar calor y meterle tiros a estos pibes capaz que es lo mejor están viniendo del bosque están viniendo del bosque ok vamos a mandarle tiracos no bueno si vamos a mandarle tiros ya está ese bosque no a mi tampoco la verdad y este frío al quedarme parado así hay que tanquear estos zombies vamos a mandarle el bosque dios primero objetivo yo lo he pensado un poquito más es easy jajaja cada vez me estoy acercando más la ciudad cada vez dios lo que viene de ahí arriba man no además sabes que lo peor que es la de esta zona es horrible porque está llena de bosque en la vuelta me van a llevar hasta la ciudad si no puedo no puedo rodear está en un muy muy mal lugar en el hospital que locura no sé si habrá otra forma de ir hasta ahí no creo la verdad otra cosa mala estamos llenando rosewood de zombies también nivel 2 de frío cuidado no recupero temperatura hola lo peor es que me voy a cansar si si corro si que barbaridad eh no pensé que fuera a estar tan jodido en la primera parada mira lo que sale de ahí no what eso es por el meta evento oh no oh no si puede entrar por otro lado buenísimo pero es que no puedo porque está todo rodeado de bosque imagínate meterte en el bosque con esa cantidad de zombies y lo que podríamos hacer creo que acá vamos a tener que manejarnos con la bocina de los vehículos el problema es que las bocinas voy a intentar ir a la carretera bueno la idea sería ir a la carretera de tocar bocina por ahí al norte del hospital para tratar de alejar los zombies hacia arriba la mejor opción bueno voy a descansar un poquito aquí antes menos mal que esta parte no está tan no hay tantos zombies bueno buenas qué están haciendo en mi casa no puede ser quizás la puerta de atrás aquí si esta puerta rompieron los hijos de putas vamos a descansar bien aquí mamita querida mano lo que había ahí atrás esto está todo full de balas esto también capaz que nos aguantamos un toquecito dormimos y ahí sí vamos justo escuché un zombi qué hijos de la madre me romperon todas las no se llenó esto aquí ahora pero la gran puerta con la mierda el lugar seguro me parece voy a subir a agarrar mis cajas la almagena nos vamos a la chota sí 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 porque esto se va a poner feo me parece ah claro me falta revisar los malditos estacionamiento bien guanteras abre la puerta mano no tiene nada ok silenciador nada no abro la puerta soy pelotudo me olvido ay tali boludo no moleste no me voy a dejar no eso no va a ser un silenciador ni un pedo no te puedo creer esto es el colmo no tampoco acá tampoco vámonos uy se va a comer va a venir todo el mundo por aquí uy se me está lagueando hay que correr de aquí hay que correr just run lo peor es que me voy a cansar en cualquier momento corre perra corre puede ser buena esa alarma porque va a mover zombies del oeste de esa zona de del hospital para ahí lo malo es que estos después se van a dispersar un poquito y van a ocupar otras zonas pero no sé si voy a poder entrar aquí no tiene buena pinta creo que esta zona se va a mantener insoportable durante un buen rato no por ahí no voy a cruzar ni un pedo voy a intentar ir por abajo lo malo es que estoy cansado bueno por aquí arriba espero si pudiera limpiar constantemente con el silenciador sería espectacular si llego a meter tiros con la con la K esto se arma un despelote y es muy peligroso porque todos estos zombies van a caer de aquí que es el lugar que tengo para salir porque aquí estamos rodeados de bosque y un caminito del orto ojo que estoy pudiendo ya avanzar un poquito de aquí esto lo vamos a dejar que me sigan let's go estamos en el quita y no hay zombies en el camino que el otro día no se podía mover no se podía ni caminar aquí además que tantos hay dentro del edificio y de la nada se empiezan a juntar esto si vamos a tener que limpiarlos me parece un poco caga la pistola esto la verdad bien ahora con el silenciador por lo menos podemos hacer algo el tema es que no suene ningún meta evento que me traiga gente de allá la pistolita es súper incómoda tiene pocas balas y todo pero bueno es como una forma de compensar que sea silenciada pocas balas tenemos que repaquear constantemente tengo solamente tres cargadores pero compensa el que sea silencioso descansamos bastante es que el otro día sonó una alarma eso también fue un problema este lugar si no conozco para nada no bueno ¿listo? ¿dónde vinieron estos? no sé si es arriba o abajo no me digas que hay para entrar con el maden aquí no sea malo capaz que no lo puedo hacer ok ok arriba si se puede uy esto aquí tengo a alguien ahí al lado me parece que susto la concha de tu hermano boludo que los tiles en realidad no lo son se tapan toda la visión esto lo voy a sacar de aquí me recuerda mucho al hospital de Snake esto en verdad no en esta zona no es bueno no puede ser amigo no puede ser que no encuentre no esto no es una cantimplora ah espérate miramos ahí está carga objetivo al fin amigo Dios mío ¿cuánto pesa esto? 6 kilos ok tenemos tenemos el cargamento buenísimo amigo lo que costó lo que costó uy aquí se me murió mi último personaje el de de este desafío y el otro del siglo tu giro en el mismo lugar amigo unos metros de diferencia espero que no se quede este tampoco me no like it hay muchísimos muchísimos boludo bueno capaz que para allá está un poco más tranquilo el tema es que quien me asegura es no sé si está más tranquilo capaz que paso esta cantidad de zombies y después está todo bien pero suena muy ay boludo hizo el pasito de lo gente quiero ver que tanta gente sacamos de allá y ver si es viable pasar o no no creo que sea viable no yo creo que es inviable no no hay chances no puedo limpiar todo eso no a ver darme las balas me dan seguramente voy a necesitar muchas balas para ravencreek también no puedo fumarme todo ahora yo creo que tenemos que tirar por otro lado vamos a tirar boludo por otro lado voy a ver si puedo tirarnos por aquí arriba o esto hay esto no sé si tiene conexión con el otro lado pero es una locura ¿para qué me dejan cruzar por aquí? o me van a matar acá sí tenemos que disparar con silenciador no podemos llamarlos para esta zona la ideal sería ni siquiera disparar aquí ay yo era un meta-evento yo no puedo creer voy a correr un poquito voy a intentar pasar por aquí voy a intentar pasar por aquí uh lo que viene de ahí arriba no me acuerdo a la muerte de antoñito cuando venían todos en un corredor así no está muy lleno ahí abajo y es un lugar muy apretado a ver si puedo meterme por aquí nunca había agarrado por esta zona no sé si tengo una buena una buena salida por ahí abajo me da un poco de miedo bien ok ok por lo menos una barbaridad de zombies las dejamos atrás y pienso que para aquí ahora no va a haber tanta tanta cantidad al menos eso parece bien atravesamos graveside fue un poquito medio sketchy atrás pero bueno falta todavía me parece eso sí necesitamos llegar a algún lugar para encontrar agua y ahora se viene la parte más difícil del desafío que es Ravencreek ok estamos aquí a ver esta parte está abierta como siempre el tema es la siguiente vaya es la que está cerrada esa es la problemática acá estaría bueno buscar también un silenciador esto está complicadito entrar aquí pues creo que nos vamos a tener que meter unos buenos tiros pero que tanto vamos a romper esta zona con unos disparos de acá vamos a salir todos por aquí por la misma puerta ah que hay bastante aquí pensé que la salida era más angosta no no te atasques boludo ahora el tema es que se va a venir la banduzca y vamos a tener que tanquear de un lado y del otro aquí poquitas balas que tenía esto bien ok aparentemente no tenemos aquí necesitamos una almadena para pasar o no sé si se puede rodear por aquí no sé si tiene salida esto porque esto tiene puertas acá pero tienen puertas para acá lo que podemos hacer es saltar por arriba pero el tema es y después para volver tenemos que sí o sí encontrar una almadenita claro esto tiene puerta aquí pero no tiene puerta para salir hacia este lado no sé vamos a probar suerte si no que sea lo que Dios quiera bueno bueno pero mal que eso era transparente ahora sí volvimos al inicio del canal encerrados en Ravencrick no voy a tocar esos autos me gustaría ir revisando uno por uno no yo pienso que si suena alarma tenemos dos protecciones aquí no pasa nada además donde mierda dormimos nos puede complicar lindo esto aquí adentro ¿no? ¿qué buscas en los coches? silenciador de de acá no no espero que nos esté viniendo toda una avalancha de zombies de ahí del frente no creo nada ok esta es la parte que decía yo que no se puede pasar si no tenés almadena pero están los corredores estos que pueden salir en una puerta del costado el tema es que estos corredores aquí son fatales no tengo llave tengo que romperlo si o si si viniera un zombie atrás mío lo mato aquí adentro porque estamos en un interior y me atira la llave sería God cabrón ahí está todo pinta de ser lugar para almaden así mira esto lo vamos a mejorar ya oh no lo había escuchado bueno uy qué bueno que está la ropa esa bueno no me digas que está por romper esta parte espérate no son cuatro nomás tan rápido la rompí ok igualmente voy a ir saliendo porque no me quiero encerrar aquí espérate esto ¿para dónde tira ahora? ok esto es no son bien afuera no me gusta nada este túnel mira ya llegamos en la otra puerta me olvidé que tenía la llave ok vamos a darle con el melee y después vemos a ver si se amontona mucho le damos con la pistola pero el nivel de destreza bastante no sé si los dejo golpeando ahí no los necesitamos matar así que vamos a ir avanzando esto a la vez te digo es una zona segura para nosotros lo de que esté todo vallado así un arma doble filo porque estamos encerrados pero me va a ayudar más de lo que me va a perjudicar la verdad y acá está la ciudad este camioncito militar como está para chequearlo no salte al arma es lo único que te pedí hijo de remil me estás cargando amigo vos me estás jodiendo la vida el único auto que voy y me salta una alarma oh y otro militar vamos vamos tienen la misma revista todos ok por esta hora tiramos todo el sur lo único que me preocupa a mí es la entrada a la zona militar eso es lo que me caga un poquito pero vamos a ver qué pasa ah bueno podemos pasar por allí ok 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 si se puso complicadito sin el madera uff qué lento que soy amigo ay este estaba estelado dios por qué soy tan lento bueno debe ser por la ropa en sí más el cansancio mirad el tiempo que tardo en recuperar el personaje para poder pegar o empujar a mí voy a descansar un poco cacito cacito voy a construir esto y esto van a tirarse para acá ay no qué lento que soy por dios ay me dio sueño justo no puedo creer un energizante así de chill no hijo de puta necesitamos encontrar un lugar para dormir esa casa rodanta ahí tiene buena pinta el problema es que está llena de somisel bien bien Gracias.